Siempre con esta persona a la cabeza, no es porque yo lo desee esta vez, simplemente se me designó a mí, la verdad que nadie quiso poner la cara, lamentablemente tengo que mandarlo al frente a mis compañeros y no es porque yo tenía pensado en otro cargo, por ejemplo en la segunda sesión, estar en la lista de senadores. Pero bueno, el partido decidió que sea yo el candidato, esta vez puedo asegurar que no era mi intención, pero yo siempre dije que estaba donde el partido disponía de eficiencia que esté. Por lo tanto, bueno, vamos a trabajar como lo hemos hecho siempre. Siendo o no, yo desde el Consejo siempre trabajé en representación del partido socialista, pero siempre para el bien del pueblo, para el bien de los que menos tiene, para el bien de los trabajadores, para el bien de mis compañeros, trabajadores municipales, porque siempre luché por las mejores condiciones de los más abajo. Hoy nuevamente candidato intendente, acompañado por Pablo Lescano en primer lugar, que fue un orgullo para nosotros el trabajo que él hizo como consejero escolar, representándonos junto a Cristina Neumann y al recordado Raúl Cerrén, que hicieron que el Consejo Escolar de Capitán Sarmiento fuera algo muy destacado dentro de la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, como consejal, que está a mi izquierda, Silvana Overti, que viene de una familia socialista, hija de Negra Overti, que la tenemos siempre acá, firme, sea como sea, Negra siempre está con nosotros. Bueno, nos sigue Mariana Carrizo, que por razones de trabajo, volvió a poco, que está haciendo un curso y no ha llegado a tiempo. Bueno, gente del partido, como Vicente Autón, un joven con un gran futuro político, que bueno, también, un chico que labura mucho y a su vez estudia, está siguiendo la carrera de abogacía, y va a ser el que nos entienda cuando hagamos algunas cosas mal en el municipio. Así que bueno, y todos los compañeros, Adriana Roca, que va a ser la primera en la lista de consejeros escolares. Y bueno, todo para nosotros, todo un orgullo, nos sentimos ampliamente contentos de la lista que hemos podido lograr. Y bueno, trabajaremos, como siempre lo hicimos, con vistas a un futuro mejor, con vistas a mejorar la calidad de vida, con vistas a mejorar el estado, digamos, malo que están pasando muchos conciudadanos, como por ejemplo, los empleados municipales, los de más abajo, que tienen una diferencia infernal por el sueldo del intendente de 120.000 a 4.000. Entonces eso es la intención de este candidato de intendente. Cuando llegue al municipio, eso se va a ralentir totalmente. Un candidato de intendente que solamente quedará cobrarlo 20, 20% o tal vez menos de lo que cobra el otro intendente. Pero sí aquellos que ganan menos de 4.000 van a tener la seguridad, que van a tener salarios mismos cuando nosotros estemos en el gobierno. En eso vamos a trabajar. En esas cosas siempre hemos luchado. Hoy, desde este frente, y no hemos para nada por estar en el frente abandonado nuestra identidad. Seguimos en el socialismo. Creo que el camino de este frente va al socialismo. Porque es un frente que trabaja y se formó para el futuro. No es un frente electoral en el cual estamos pensando en qué puesto vamos a lograr, sino que estamos pensando en un nuevo país. En un país distinto, donde no haya más hambre, donde no haya más marginados, donde tengan su tierra aquellos que son los verdaderos dueños, los trabajadores que no. Entonces en eso está luchando este frente y por eso nos hemos adherido a ellos. Y bueno, también tengo que destacar que gracias a Hernando Román, que nos conectó con Víctor de Linaro, y hoy estamos trabajando en esto, que nos llena de orgullo y estamos contentos de que, bueno, más allá de que es la sexta vez que voy candidato a intendente, alguien dijo que perdí cinco veces y no hemos perdido nunca. Porque desde que soy candidato a intendente, el Partido Socialista Auténtico, en el cual no hemos abandonado, pero sí tenga muy claro que estamos en el Frente Popular, logró 26 concejales desde que yo fui primera vez de candidato a intendente. Por lo tanto no soy un perdedor, creo que soy un ganador. Pueden llamarse perdedores aquellos que estuvieron a cargo en un municipio como el radicalismo y después de que nuestra llegada al Consejo Deliberante, nunca más tuvieron concejales. Esos son verdaderos perdedores. Y son los que hoy a lo mejor nos están criticando y diciendo que somos perdedores que somos perdedores. No somos perdedores, somos ganadores porque también preguntamos quién perdió, ¿nosotros o perdió el pueblo? Eso es una pregunta que se debe de hacer mucho. No me preocupa a mí que digan que fui muchas veces candidato. Hasta a veces dicen que yo me impongo, que yo lo hago porque no dejo surgir a nadie. Es todo lo contrario. Siempre fui haciendo lo que el partido me dictó, lo que mis compañeros decidieron. Por lo tanto, yo sé que para triunfar hay que perseverar. Y aquí estaré firme, trabajando hasta mis últimos días por el bien de los demás, no por el bien mío, no por mi interés personal, sino por el interés general. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Y, bueno, alguna otra pregunta. Si no, me gustaría que el compañero acá, candidato a gobernador, nos dijese con las palabras. Es para todos los que estamos presentando. Ernesto, el pertenecer a este Frente, Unidad Popular, acá en Capitán Sarmiento, ¿no van a ninguna interna con ningún otro partido? No, no, porque no hay ningún otro candidato que represente al Frente Popular en Capitán Sarmiento. El ser ustedes Partido Socialista Auténtico no tiene nada que ver con la otra rama del Partido Socialista. Absolutamente no. Somos adherentes del Frente Popular. ¿Es una ventaja o una desventaja? Yo creo que es una ventaja porque el destino de este Frente es el que nosotros siempre perseguimos. Siempre hicimos lo que este Frente está proponiendo. Y creo también que hay, en un Frente de esta conformación, hay una forma diferente a los otros partidos que demuestran ya desde un inicio tener puntos totalmente disidentes, no tener un punto en conjunto. Acá en el partido se ha encontrado, al momento de hacer la lista todo, hacerlo en conjunto directamente. Yo quiero preguntarle al señor Aire, que es candidato a gobernador, y prácticamente se me ha preguntado, ¿qué opinan de las alianzas? ¿Son buenas, malas? ¿Sirven o no sirven? Bueno, como... ...que tenemos bastante malas. No, no, como decía Ernesto, hay un camino recorrido, nosotros nos sentimos como que estamos en los cauces históricos, con lo cual hay aciertos y hay errores. Creo que hemos tenido buenas experiencias en la historia de Frente, inclusive que han llegado a gobierno. Hemos tenido experiencias de alianza que también han llegado a gobierno y han terminado frustrando, retrasando la posibilidad histórica de hacer bien común, como plantea Ernesto, o pensar en todos y no en los que llegan, nada más. Creo que estamos en una coyuntura política donde termina un ciclo y empiezan muchas cosas, inclusive la misma presidenta ya está empezando otro camino. El primer paso que dio fue elegir su sucesión y convertir a el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que eran... se peleaban bastante, pasó a ser el kirchnerista número uno ahora. También comienzan a desvanecerse algunos actores de oposición, que parecía hace un tiempo de que tenían acorralado determinadas cosas y de repente también vuelven a mostrar, yo diría, incapacidad o presencia, digamos, muy inútil para presentarse como alternancia de gobierno. Y nosotros que nos ubicamos en un espacio que tiene un electorado importante en la Argentina, que tiene en su haber aciertos y desaciertos, nos encontramos justamente en un momento de mucha estabilidad como frente. Por suerte no vamos a tener interna en la provincia de Buenos Aires ni en el país con una persona que hace síntesis de las mejores tradiciones de resistencia cuando hubo que resistir al menemismo, fundamentalmente, y de propuestas cuando hubo que proponer, cuando se instaló el shock distributivo en el 2001 para promover un seguro de empleo y formación, para promover una asignación universal para la niñez y para pensar en nuestros adultos mayores pensando de que no se le puede soltar la mano a nadie porque es bien concepción de clase trabajadora, hay un fuerte componente de solidaridad en nuestra historia y eso traducido hoy en esta propuesta electoral alternativa para gobernar el municipio de Capitán Sarmiento, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, me parece que lo que estamos planteando es que nos den la oportunidad de poder en esta alternancia de gobierno definir los lineamientos de qué queremos que pase en la próxima década, pero no que pase para el estudio o para estudiar desde la politología, sino que queremos que le pase a la niñez de la República Argentina en todas sus etapas, que queremos que le pase al mundo del trabajo, si queremos imaginar que el futuro que vamos a tener va a estar basado en desempleo nuevamente, hay que plantearlo ahora, o si queremos que pase otra cosa, nosotros nos ubicamos en el terreno de que estamos en un país muy rico donde no puede solamente exportarse la riqueza, nosotros queremos que haya industria cerca de la materia prima porque si hay industria hay trabajo, si no hay trabajo va a estar en China y nosotros vamos a comprar las cosas con el trabajo en otro lado, y también que queremos que pase en términos de cómo nos desarrollamos, cómo nos reproducimos en cada una de las comunidades que hemos elegido para vivir y eso no lo podemos dejar en mano de que lo defina un gobierno de turno, eso tiene que estar en mano de las comunidades y por eso es tan importante estas tradiciones, a mí me enorgullece la primera vez que vengo a Capitán Sarmiento pero me enorgullece la tradición ética y de transformación que postula el socialismo en la Argentina y que lo expresa Ernesto, para nosotros Ernesto desde el que lo conocemos es un ejemplo de humanidad o sea lo que piensa lo practica nosotros tenemos mucho travestismo acá inclusive en algunos que se presentan ahora tener a Aníbal Fernández como candidato a la expresión del proyecto nacional cuando es un estigmatizador es una persona que ha hecho muy poco en Quilmes siendo intendente y es una persona que ha estado permanentemente siendo bastonero de cualquier esquema de gobernabilidad con Menem con Dualde y con Néstor y con Cristina no tuvo ningún problema o sea es el experto del pragmatismo político puede ser no conozco los ADN pero por la trayectoria por la trayectoria ha estado con todo entonces me parece que estamos en un momento oportuno y nosotros apelamos sin ninguna duda porque tengan en cuenta lo siguiente que en una lista entra muy poca gente pero la política no puede ser la lista de candidatos la política de lo que va a definir qué va a pasar en Capitán Sarmiento en la próxima década es mucha participación de la ciudadanía de este lugar lo mismo para la provincia y nosotros apelamos a eso a que nos den la oportunidad de que podamos ser un cauce no de hacer oposición para ver si sostenemos un grupo de gente sino para plantear las verdades que las verdades aunque sean viejas siguen siendo verdades y acá para planear qué va a ser el futuro de la juventud en las próximas dos generaciones el debate es hoy porque si no debatimos hoy y en los momentos en los que se tienen que tomar decisiones esto es una gran asamblea de acá el 9 de agosto pero el 9 de agosto se tiene que decidir y quien decide dónde pone el voto está decidiendo para dónde se orienta Capitán Sarmiento la provincia de Buenos Aires y el país y nosotros apelamos a que decidan bien porque en esta provincia se puede vivir bien porque es una provincia muy rica y no tenemos por qué estar sufriendo los niveles de desigualdad que tiene con la coparticipación federal los niveles de desigualdad que tiene en que no hay planeamiento del Estado en que no se abordan las cuestiones de este momento que son cuestiones por ejemplo el tema ambiental no es un tema de estudio han cambiado los patrones de lluvia hoy hay inundaciones y muerte y eso si no hay anticipación para abordar eso el tema que cada uno piensa los dos años de tiempo electoral el otro piensa los cuatro años que va a tener cuando sea electo pero la cuestión es que están instalando el Sálvese Quien Pueda y nosotros no queremos instalar el Sálvese Quien Pueda nosotros queremos retomar las tradiciones de solidaridad que tiene nuestro pueblo argentino desde que llegaron los inmigrantes y crearon la sociedad de socorros mutuos hasta todo lo que se fue haciendo en la historia argentina porque hubo momentos de mucha felicidad y nosotros quisiéramos que a él no se sobreviva nosotros quisiéramos que se viva y vivir como dice Mercedes Sosa es otra cosa nosotros queremos expresar esa otra cosa que se viva el Sálvese Quien Pueda